Y nos preocupamos por mejorar el servicio. Ubícanos en Calle Caldeo Navarro, número 3, a un costado de la Escuela Primaria Revolución Mexicana, Las Palmas, Abarrotera y Autoservicios. Patrocinador de Radio Romita. El show de Toño y Freddy, donde te divertirás con la mejor música tropical, comentarios, entrevistas y muchas cosas más. Escúchalos de 9 a 10 de la noche de lunes a viernes, aquí en Radio Romita. Y sobresaltado por el grito. Necesitamos a que nos escuches a partir del día 7 de julio, desde las 7 de la mañana, en el show de la doble R. Escuchas, la doble R. Hola amigos, ¿qué tal? Muy buenos días, tengan todos ustedes. Les saluda su amigo, servidor y admirador, Freddy Hernández, transmitiendo desde Romita, Guanajuato, México. Bienvenidos, son las 10 de la mañana, con 24 minutos. Y ya estamos aquí en su programa, Carrusel Infantil. Bienvenidos todos los chiquitines, que están ahí en el hogar, descansando, después de una semana de estudios, de trabajo y de muchos dieces que se han sacado, seguramente, ¿verdad? Y pues ya están en vísperas de su salida del ciclo escolar, ya esta semana que viene, y la próxima, pues estarán llevándose a cabo las respectivas ceremonias religiosas, de la salida, ¿verdad? De su graduación, de los pequeños de la preescolar, primaria, secundaria, preparatoria, y también algunos que salen de la universidad también. Y por supuesto, bueno, pues su graduación en las diferentes escuelas, la Leona Vicario, la Revolución Mexicana, Francisco Villa, la UNO, y algunas otras más, que nos gustaría que se reportaran, para mandarles sus saludos correspondientes. Los alumnos, ¿verdad? No las escuelas, las escuelas no hablan, pero los alumnos, sí se pueden reportar, al 432-103-4694, ¿sí? Al 432-103-4694, y nos digan, ¿qué día van a salir? ¿Qué van a hacer? ¿Y de qué escuela se están reportando? ¿Saben? Ahí está la invitación, o también por medio de Facebook, Radio Romita GTO. Por acá tenemos un saludo, dice, Buenos días Freddy, soy Chilo, quería ver si me pones la canción de Pedro Fernández, Pedrito Fernández, mamá, soy Paquito, mientras llego a la casa, ya que ando quitando toda la tierra, que se acumuló, en las calles, eso es todo Chilo, manteniendo la ciudad, bien limpia, muy bien, ahorita la buscamos, la de mamá, soy Paquito, de Pedrito Fernández, mientras tanto, vamos a escuchar a Abuelito, dime tú, a reportar a todos sus chiquitines, y, eh, felicitarlos, por su graduación. Perdón, 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 aquí, discúlpenme, se me andaba pasando un saludito, dice Edgar Gutiérrez, saluditos desde Oxnard, California, para la familia Gutiérrez, y, nada, del Mezquite Gordo, gracias, soy Nuevo Radio Escucha, qué bueno, que día a día, se están incorporando más, personas, en la doble R, ¿verdad? a través del 103.5, y a través de www.radioromita.com.mx, así que, vámonos, ahí está el saludo, Edgar Gutiérrez, para toda la familia Gutiérrez, y nada, ¿sale? Y gracias por tu, eh, sintonía, vamos, ahora sí, con Abuelito, dime tú. ¿Qué sonidos son los que oigo yo? Abuelito, dime tú, ¿por qué yo en la nube voy? Dime por qué huele el aire así, dime por qué yo soy tan feliz, Abuelito, nunca yo de ti me alejaré. Abuelito, 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 dime tú, abuelito, 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 dime tú, lo que dice el viento en su canción, abuelito, dime tú, ¿por qué llovió? ¿por qué nevó? Dime por qué todo blanco es, dime por qué yo soy tan feliz, abuelito, nunca yo de ti me alejaré. Abuelito, abuelito, dime tú, abuelito, si el abuelito a mí me puede hablar, abuelito, dime tú, ¿por qué la luna ya se va? Dime por qué hasta aquí subí, dime por qué yo soy tan feliz, abuelito, nunca yo de ti me alejaré. ¡Holiday! 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 ¿Qué tal? Ahí escuchamos Abuelito, dime tú, Heidi Bueno, ¿verdad? Esa serie tan bonita donde hablaba de una pequeñita Un perrito, creo, ¿verdad? Creo que sí O un chivo, no sé qué era Y su abuelito Donde la niña, bueno, adoraba Quería mucho a su abuelo Le hacía mucho caso Seguía sus consejos Alguna serie muy bonita, ¿verdad? La de Heidi, se la recomiendo Por ahí si tienen la oportunidad de Pues no de verla en la televisión porque ya no la pasa Ahora pasan puras caricaturas agresivas Por ahí en internet, ¿verdad? Pueden buscarla La serie de Heidi y se darán cuenta de qué estoy hablando Para todos los pequeños que andan ahí en el internet En lugar de estar viendo otras cosas Vean estas cosas positivas Sobre los valores, sobre cómo amar a la gente mayor Cómo respetar a la gente mayor Cómo creer a la gente mayor Cuidarla Y no abandonarla No tenerla ahí en un rincón, ¿verdad? Como un tiliche viejo No, 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 no A las personas mayores hay que tenerlas en el centro Sí, en el centro ¿Por qué? Porque en algún momento ellos nos tuvieron ahí En el centro de su vida Y fuimos lo primordial para ellos Así que hay que Pues corresponder, ¿verdad? Con la misma moneda Ya nos dieron Ahora hay que darles un poquito De ese tiempo que nos cedieron Vamos Con música El piojo y la pulga Canta Cepillín El piojo y la pulga Se van a cazar Porque se han cazado por falta de maíz Tirolo, tirolo, tiroliro Responde el corgujo Desde su maizal Baja sin la boda Que yo doy el maíz Tirolo, tirolo, tiroliro Bendito sea el cielo Que todos tenemos Pero los padrinos ¿Dónde agarraremos? Tirolo, tirolo, tiroliro Lirolo, tirolo, tiroliro Salta el ratón Desde el ratonal Amarren al gato Yo voy a padrinar Tirolo, tirolo, tiroliro Tirolo, tirolo, tiroliro Tirolo, tiroliro Tirolo, tirolo, tiroliro Salta la pulga Que se desatina Regalas en aguas Yo seré madrina Tirolo, tirolo, tiroliro Tirolo, tirolo, tirolo Se acabó la boda Y hubo mucho vino Se soltó el gatito Se come al padrino Tirolo, tirolo, tiroliro Tirolo, tirolo, tirolo Tirolo, tiroliro En la madrugada Cuando el sol salió Tuvo le un chiquito Que no se rascó Tirolo, tirolo, tiroliro Tirolo, tirolo Tirolo, tiroliro Tirolo, tirolo Tirolo, tiroliro Bien, queridos hijos míos Están casados El piojo y la pulga Por todas las leyes Del gato Del ratón Del perro De chavo De todos Radio Romita Internacionalmente La más perrona De Guanajuato No le cambies Estás escuchando Radio Romita La mejor decisión Al momento de empeñar Es Respuesta rápida Respuesta rápida Follería Celulares Laptops Televisiones Estéreos Y más Aquí no pierdes tus prendas Porque no tienes límite de refrendos Y solo pagas Por los días que uses Respuesta rápida Al interés Más bajo Ven Y compruébalo Porque solo Con respuesta rápida Tu empeño confiable Obtienes las mejores facilidades Para pagar La cita Esperamos Y recuerda Cuando pienses en empeñar Piensa En respuesta rápida Tu empeño confiable Tu empeño confiable Necesitas asesoría jurídica Trámites de escrituración Testamentos Poderes notariales Acude a la notaría Número 15 Ubicada en calle Coutemoc Número 509 Interior 301 Colonia Villas del Moral En San Francisco del Rincón Guanajuato Con el notario público Erick Javier Torres Hernández Fotohobby Fotohobby Estudio fotográfico profesional Te ofrece lo mejor En imagen fotográfica Restauración de fotos antiguas Fotomontajes Fotos de glamour Familiar Fotos infantiles Credencial Y pasaporte Así como diseños Para caritas de bebé Llamar al 432-103-7185 The best in picture image Fotohobby Espacio libre Donde puedes expresarte Escucharás El santo oral Efemérides Notas relevantes Y denuncia ciudadana Con música romántica Del recuerdo Amada amante Mi amor de verano Mi primer amor En tus manos yo aprendí A beber agua Si tú sabes Que todo mi amor Es para ti El amor Escúchanos De lunes a viernes De 3 a 5 de la tarde Conduce Tu amigo Y admirador De todos ustedes Freddy Hernández Vamos a que nos escuches A partir del 7 de julio Desde las 7 de la mañana En el show De la doble R Amigos Continuamos Son las 10 de la mañana Con 38 minutos Las 10 con 38 Vamos a continuar Con buena música Y parece que ya tenemos Aquí el tema De mamá Soy Paquito Si Ya lo tenemos Ok Entonces vamos a ponerlo Para todos ustedes Y recuerden que El próximo lunes A las 7 de la mañana Tendremos Unas transmisiones ya Ya Desde las 7 Lunes 7 Séptimo mes A las 7 de la mañana Estará el show De la doble R A través de Radio Romita La estación Diferente Bueno pues Vámonos Con el tema De mamá Soy Paquito Que nos pidió Acá Chilo Que anda Barre y barre Y barre Las calles De Romita Felicidades ¿Verdad? Por esa Por este oficio Que tiene De mantener Limpia Limpia Esta ciudad Porque dientes Solo tengo Tres Que bien que me acuerdo La tarde De lluvia Las velas Grandosas Que olían A curas Y tú en aquel Cáceres Tan tierra Tan muda Tan fría Tan seria Y así Tan re chula Mamá Mamá Soy Paquito Tu eres Travesura Mamá Soy Paquito Tu eres Travesura Buscando comida Revuelvo basura Si pido limón No es la gente Me insulta Te agarra Te agarra La oreja Me dice Granuja Que estamos Con miedo De que haya Denuncia Mamá Soy Paquito No eres Travesura Mamá Soy Paquito No eres Travesura Me acuesto en rincones Solito y oscura De noche De noche Ya sabes Los ruidos Me asustan Los perros Divisan Espantos Ya huyan Las ratas Me muerden Las piedras Me pulsan Mamá Soy Paquito Tu eres Travesura Mamá Soy Paquito No eres No eres Travesura Papá No me quiere Está donde Pusca Y riñe a los hombres Que tienen la culpa Si voy a buscarlo Él pone la pluma Se pone muy bravo Y me ofrece una tumba Mamá Soy Paquito No eres Travesura Mamá Soy Paquito No eres Travesura Soy un chico En esta ciudad En verdad Me ven mal Solo porque flaco Y cabezón Dicen que estoy Cuando los niños Me ven llegar Sin pensar Corren más Porque dientes Solo tengo tres Estoy chimuelo Tengo muy grande Los pies Uso gafas No veo bien Soy tartamudo Soy también Y no es cierto No me explico Porque me miran Tomás 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 ¡Qué feo está! Si a una fiesta Me van a invitar Todos los demás Mejor no van Solo porque me pongo A cantar Y desafino Cuando los niños Me ven llegar Sin pensar Corren más Porque dientes Solo tengo tres Estoy chimuelo No me importan Los demás Soy feliz Pues soy Tomás Yo no creo Ser tan feo Y no es cierto No me explico Porque me miran Tan mal Tomás 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 A las 7 de la noche Rol de juegos Table de clasificaciones Entrevistas Crónicas Y lo más sobresaliente Del deporte local Nacional e internacional Así como lo más destacado De la liga romitense De fútbol amateur Little fan No te lo pierdas Sintoniza el 103.5 De tu FM La doble R Le saluda su amigo Antonio Cruz Para invitarlos a escuchar El espacio informativo De la Roncha del Bajío De lunes a viernes De las 8 a 9 PM En el 103.5 De su FM Radio Romita Su estación cultural Panteón particular La Purísima Patrocinador de Radio Romita Está a tu alcance A 100 metros de Romita Por el camino a San Clemente Centro de Nutrición Rosy Ubicado en calle Rocha Número 6 Los mejores productos naturistas Para su salud y belleza Atendido por su propietaria La maestra Chita De lunes a viernes De 9 de la mañana A 8 de la noche Y domingos De 9 a 4 de la tarde Centro de Nutrición Rosy Patrocinador De Radio Romita La elegancia La elegancia Renta de sillas Mesas y manteles Atiende Lorena Castro Sánchez En Valle del Sol Número 28 Colonia Valle Verde Frente al DIR Teléfonos 432-758-0258 Celular 432-749-5882 La elegancia Todo Para sus eventos Sociales Aquí En Romita Atardecer Ranchero Un programa musical Con sabor a nuestro México Escúchenos De 6 de la tarde De 8 de la noche De lunes a viernes Por el 103.5 En la banda De FM Y por www.radioromita.com .mx Señal generada Desde Romita Guanajuato México Con proyección Internacional Para todo El mundo Mundo A que nos escuches A partir del 7 de julio Desde las 7 de la mañana En el show De la doble R .mx 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 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video